El actor, productor y director mexicano Diego Luna concluyó su misión de jurado en la 69ª edición del Festival de Canes y expresó su deseo de que el año próximo participe en largometrajes mexicanos en competencia en el Festival de Cine Francés, luego de la ausencia de este año. Sí, ojalá el cine mexicano siga viajando y creciendo, hay voces muy interesantes y muy diversas saliendo de México y eso me pone muy feliz. Luna, quien en años anteriores participó en calidad de actor en Canes y como director de su ópera prima Abel, fue uno de los cinco miembros del jurado de la sección, la cual es considerada como la segunda en jerarquía dentro del certamen más importante del mundo. La pasé muy bien, la pasé muy bien, fue una experiencia inolvidable, he hecho mi mejor experiencia en Canes, por mucho, lo repetiría cuantas veces me inviten porque es además muy rico detener la vida, ponerle pausa y ver películas. Quiero volver como jurado. ¿En serio? Sí, es lo mejor, no hay presión, aprendes un chingo, ves películas de directores que no conoces, de mundos que aparentemente son lejanos a ti, sin embargo te acabas reflejando en ellos. Con información e imágenes de David del Río, enviado, Notimex. No entendí nada de lo que dijeron.